La tasa de nacimientos ha disminuido drásticamente en los últimos años y es que aparentemente los llamados mileniums están dejando la maternidad en pausa. Linda Terrelonge nos dice y nos pone en perspectiva el porqué de esta drástica decisión. El nacimiento, la manera de asegurar el futuro de toda especie. Es una responsabilidad bastante grande para una pareja y para una familia. Patricia León, una ingeniera de software, decidió que ser mamá sí estaba en sus planes, pero después de sus 30 años de edad, lo cual se está volviendo en tendencia. Queríamos disfrutar nuestro matrimonio al principio, de ser recién casados, acumular unos años de experiencia en mi profesión antes de tener las responsabilidades de ser mamá. Tener hijos, algo que se ha vuelto en un anhelo secundario para muchos de la generación milenio, hoy en día representa una amenaza para la economía. En especial para los servicios sociales de los Estados Unidos. Va a haber una presión, si la va a haber. Por el hecho de estar disminuyendo la tasa de natalidad, los servicios disminuyen porque no van a tener a quien prestárselo. El Centro de Control de Enfermedades, o CDC, reportó que en los Estados Unidos, hoy por hoy, hay la menor cantidad de nacimientos que en los últimos 30 años. Vivimos una época, la posmodernidad, que nos propone un ritmo de vida superficial y muy rápido, muy narcisista y muy del individuo. Para que la población se reproduzca la cantidad de habitantes actuales, hace falta 2.100 nacimientos por cada mil mujeres. En el 2018, la CDC reportó 1.765.5 nacimientos, es decir, 16% por debajo de lo necesario. El instinto materno no existe. Lo que existe es el instinto a la reproducción de la especie. La doctora Balinotti explica que el instinto maternal se desarrolla en los primeros años de vida, dependiendo de la relación entre la hija, madre y abuela. Todas mis amistades piensan que es mejor tener hijos en una edad mucho más avanzada. Laura La Verde se recién graduó de la universidad y con sus 23 años nos cuenta que lo último que está pensando es en tener hijos. Yo me imagino estudiando, seguir creciendo en mi carrera. Quiero estar estable en mi carrera primero antes de imaginar tener hijos. Pero ese problema no existe solamente en los Estados Unidos. Estadísticas del 2018 demostraron que en España hubo 9 nacimientos por cada mil personas, mientras 9.2 fallecieron por cada mil. La mano de obra productiva más importante está en manos de los jóvenes. Con el tiempo no va a existir. La tecnología está avanzando a pasos tan, pero tan agigantados, que si los nacimientos disminuyen, estamos hablando de que los robots van a venir a sustituir la mano de obra humana. El problema con el descenso de embarazos no solamente es económico, sino que también crea una amenaza para la preservación cultural de los Estados Unidos, si no hay suficientes personas que la mantengan. Informo Linda Terrelonje, Noticias 23, Univisión.